solo pienso en ella, yo la amo a ella, cada minuto, cada segundo yo a ella la amo y me da un besito y baila conmigo y unos traguitos que nos pegamos de vez en cuando Bueno mi Pepe, hoy nos encontramos con un gran compositor como es Quique Suárez hoy lo tenemos acá en exclusiva para todos ustedes, bienvenido a la cámara de Pepe Juárez mi amigo Muchas gracias Pepe, aquí complacido en tu programa de la entrevista con este querido público, tus seguidores Viejo Quique, gracias por aceptar la invitación, ¿de dónde eres Quique? Yo soy de acá, Vallenato, Nato y de mis padres son Guajiros, pero yo soy de acá de Valladolid, nacido aquí ¿A los cuantos años empezaste a componer? Como de los 8 años, siempre me gustaba la música y eso, y nació la inspiración de escribir canciones ¿De dónde vienes a ver artística? De mi abuelo Kiko Daza ¿Cuántas canciones ha compuesto? Alrededor de 200 canciones, grabadas ¿Cuál de las que ha grabado fue la que te dio a conocer más? La primera canción que me dio a conocer fue Otra Primavera, Miguel Morales La primera que me... o sea, cuando Miguel Morales me dio la oportunidad fue esa canción, Otra Primavera ¿Cuántas canciones te ha grabado Miguel? Como 12 Podemos ir para... comenzando yo... comenzando... eso es lo que esperan los seguidores, escucharlo cantar Otra Primavera y su amor no llega Otra linda noche muy llena de estrellas Dime Soledad, ¿qué voy a hacer sin ella? Si me duele el alma de tanto esperar Y de tanto esperarla Se me ha entristecido el alma No he podido olvidarla No, no he podido arrancarla Yo me moriré Si ella No vuelve más a mi lado Hola, tú me enamoró usted ¿Quién fue esa hembrita? Están noviecitos desde aquellos tiempos Buen, buen tema ¿Qué otras canciones más te grabó Miguel? Miguel me ha grabado Barco a la Deriva Dice así Hoy he venido hasta aquí Para contarte de mí De las razones que un día me alejaron de ti De lo triste que viví En otros brazos que solo me sentía morir Como un barco a la deriva yo he vivido Con mil errores que me pesan en el alma Arrepentido porque tanto te fallé Cada mañana un gran amigo me decía Que estás más linda, gracias, que no es mentira Aún te amo y quiero volverte a tener Qué buen tema ¿Qué otro artista o quieres dar a conocer otras de Miguel también? No, tengo una canción en este momento que me la grabaron los hijos de mí O sea, que me la iba a grabar Caler Morales En aquel tiempo, lastimosamente, nuestro señor lo recogió Y la grabaron los hermanos que se llama Ángel del Camino Que en este momento se está disparando bastante la canción Y dice así Después de mi madre lo más lindo que he tenido Diferente en su mirada Y especial con sus palabras Ay, como quisiera que hoy también fuera domingo Y quedarme todo el día Adorando su hermosura No encuentro palabras que reemplacen un te amo Si la llevo aquí en el alma Y jamás voy a cambiarla porque No encuentro palabras Si es el Ángel del Camino Y hasta Dios está conmigo Y con ella porque nos amamos De verdad Qué buen tema Gracias, gracias ¿Qué otros artistas, mi amigo? Martín Elías también me grabó una Martín Elías ¿Cómo suena esa? Y es que me has dejado solo Solo, solo Y le dejas a mi vida Esta herida Y tu recuerdo siempre está Y es que me has dejado solo Solo, solo Y le dejas a mi vida Esta herida Y tu recuerdo siempre está Buen tema ¿Y qué otros artistas más te han grabado? Ah, me han grabado también en Estados Unidos Los grupos norteños Como el Conjunto Atardecer Grupo Costumbre Banda Pelillos Entre otros ¿Y artistas acá, colombianos? Otros que me han grabado Ah, Juan Cupertus Eber Vargas Luis Mateus Los Inquietos Jimmy Sosa Ernesto Mendoza Diomedes Dionisio Este Rafael María Díaz El de la joven figura Hijo de Diomedes También También me ha grabado ¿Podemos escuchar Los Inquietos? Hasta aquí llegamos tú y yo Olvídate de mi amor Ya me cansé de tu teatro Y tus lágrimas falsas Mientes Tan frívola y cínica mientes Es hora que te confieses tú Pídele perdón a Dios Por tu bien Arrepiéntete Mientes Excelente, mi hermano ¿Qué nuevos proyectos tienes? Tengo varios proyectos Tengo esperando Una que me trae un conjunto De Estados Unidos Que se llama No le digas a él Tengo una canción Que me trae Rafa La motivación Hay días que no compone uno Porque a mí no me gusta Hacer canciones por encargo Sino que me nazca Hay meses que no compongo Hay días Hay tiempo En estos días no estoy componiendo De pronto en cualquier momento Me sale una obra Pero casi no Está quieto por ahora Estoy quieto por ahora Estoy quieto Bueno, mi amigo Quique Ya para despedirnos ¿Cómo apareces en tus redes sociales? Quique Suárez, compositor Bueno, ya para despedirnos De la mejor manera Cantando Cuando pasas por mi casa Yo me tengo que quedar Calladito en la ventana Y con un suspiro Solo te puedo mirar ¿Cuándo cambiará la vida? Para poderte tener Pa' invitarte a una parranda Y cantar las canciones Que un día te hice, mujer Y ese noviecito que te gasta Ay, no te da la talla, no Ay, no te quema como el sol Que traigo a tu ventana ¿Esa quién la canta? Está inédita Bueno, mis Pepe Espero que le haya gustado la entrevista Dale me gusta al video Deja tu comentario ¿Qué opina de esto? De este gran artista Y lo más importante, mis Pepe Dale compartir, compartir Para que más personas Lo vean Y lo puedan conocer más Dios los bendiga, mis Pepe El Pepe